Nos encontramos en esta mañana aquí en la posta de vacunación, en el CEF número 134, ya lo conocemos, hemos venido más de una vez y conocemos obviamente a sus coordinadoras. Pero bueno, esto va cambiando, siempre hay información nueva y bueno, obviamente la gente pregunta y es muy importante. Chicas, cuéntenos entonces las novedades, sobre todo con respecto a los niños, que bueno, es un tema muy importante también. Hola Eli, buen día. Sí, acá con Juli estamos arrancando un nuevo grupo poblacional a vacunar. Hoy arrancamos en salto con la vacunación de 3 a 11 años con Sinopharm y de 12 a 17 con Pfizer y bueno, pedirle a los nenes que tienen el turno con Pfizer que vengan en el horario de su turno porque solo tenemos en turnera desde las 10 hasta las 14 inclusive. Hoy. Hoy, si vienen después de las 14 o mañana no tenemos turnera de Pfizer, porque lo aclaro, porque la plataforma viene un vial multidosis, o sea, cada frasquito es para varias personas. Entonces, siempre se trata de que se vengan en su turno para no tener que andar después diciéndoles que no los podemos vacunar. Exacto. Bueno, todo un éxito entonces en la inscripción por lo menos, ¿no? Sí, fue muy rápido, igual eso también es para destacar, por lo tanto hay muchas todavía familias que no han o están inscribiendo en este momento a sus hijos y a sus hijas, pero bueno, en el lapso de una semana ya había un montón de turnos para asignar, muchísimas personas inscriptas, así que, bueno, estamos iniciando esta nueva etapa. Es una etapa para nosotros también totalmente distinta porque, bueno, si bien ya habíamos iniciado lo que era la vacunación de los adolescentes y de las adolescentes de entre 12 y 17 años, bueno, esta es otro grupo poblacional con otra dinámica. Pero, bueno, hoy fue un éxito lo que viene siendo la mañana, la verdad que las familias que acompañan y los niños y las niñas que están viniendo a vacunarse lo están haciendo con mucha valentía, obviamente con el susto y lo que implica este momento, pero bueno, como toda vacunación, lo importante es transmitirles a las familias, a los que se vinculan con los niños que vayamos anticipándoles, si ya estamos decididos, ya los inscribimos, que vayamos comentándoles todo el proceso desde el momento de la inscripción. Es más, si la inscripción la podemos hacer con ellos y con ellas, es mucho mejor, los hacemos partícipes, van a ser los que ponen el cuerpo esta vez. Nosotros vimos más de uno y más de una adulto y adulta acá con mucho miedo a la hora de vacunarse. Bueno, los niños y las niñas también lo tienen, entonces está bueno ir trabajando el momento, anticipándonos, así que si pueden hacer la inscripción con ellos, contarles cómo es. Nada, todos tenemos niños en nuestras familias o en nuestro círculo y ya hemos visto que en las escuelas ya es el comentario de quién está inscrito, quién tiene turno, quién no tiene turno. Eso genera una buena energía que circula entre ellos como algo positivo y no como algo negativo. Transmitámosle con tiempo, anticipémosle el día que les llega el turno, que van a venir a vacunarse, a qué van a venir a este lugar, que no vengan y se encuentren con que de golpe tienen una persona vacunándolas enfrente porque es muy, nada, podemos evitarles esa situación más traumática. Así que nada, nosotros los estamos esperando con mucha alegría y vengan con paciencia, porque bueno, por ahí son varios intentos, pero nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en el proceso. Exacto, bueno, con respecto a la vacunación de este grupo poblacional, ¿es solo el día de hoy? No, tenemos hoy, mañana, pasado mañana y el domingo medio turno. Ok, ¿y también se están vacunando a otro grupo poblacional simultáneamente? Se está vacunando a los de Pfizer, que comenté, de 12 a 17, en el horario que vuelvo a decir, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, y Sinopharm desde las 15 hasta las 18, por lo menos hoy. Ok, y otros días se sigue vacunando segunda dosis. Ah, eso me pregunto, porque también hay turnos para gente que necesita la segunda dosis. Sí, sí, sí. La etapa que estamos hoy de la campaña es, bueno, grupos priorizados para, digamos, para avanzar sobre la primera etapa de inmunización, es los niños y niñas y adolescentes. Continuamos vacunando segunda dosis, de los que todavía están completando el esquema, y para los mayores de 18 años que aún no se vacunaron, hacemos las convocatorias abiertas una vez por semana, cada 15, 20 días, en función de la demanda y en función de la disponibilidad de vacuna. Hacemos uno o dos días de convocatoria abierta, pero eso significa que nosotros tenemos que tener un día que no haya turnera o mediodía. Entonces vamos acomodando porque ya son, por suerte, los que quedan sin vacunarse, o por lo menos que tengan la intención de vacunarse y que todavía no se hayan vacunado de primera dosis adultos, ya son los menos. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuvimos vacunando un día, vacunamos alrededor de 200 personas. Nada, desde que está la vacunación libre llevamos más de 4.000 personas vacunadas con este ritmo, algunas semanas con muchos días, otros días, por ahí una semana que no vacunamos y retomamos la semana siguiente, pero ya con menor periodicidad, exacto. La vacunación libre es para mayores de 18 años de primera dosis. Sí, de primera dosis mayores de 18 años. Todo lo que es la campaña de vacunación de primera dosis de 17 para abajo, de 3 a 17 años, es previa inscripción. La página es la misma de siempre, vacunate PBA, que es la que venimos repitiendo, compartiendo desde enero, para aquellas familias que quieran inscribir a sus hijos y a sus hijas y aún no lo hayan hecho por alguna dificultad, se acercan al vacunatorio de 9 a 17, de 9 a 18. Nosotros estamos, todo el equipo trabajando, lo podemos hacer acá. Si algún niño o niña tiene comorbilidades o tiene alguna patología, tiene que traer algún certificado. Sí, los padres lo anotaron con esa condición. Sí, pueden traer el certificado. Lo particular de este grupo es que no hacemos declaración jurada, que en los otros sí. Como dijo Julia, hay que entender que son sujetos de derecho. Nos dirigimos a ellos por su nombre, les pedimos a los padres que tengan paciencia. Si el nene o el adolescente no se quiere vacunar, bueno, se le tiene la paciencia, se le explica, se le informa. La vacunación va dirigida a ellos. Ellos son los actores, si bien los padres vienen como acompañantes afectivos, o un familiar, siempre les pedimos por favor que les tengan paciencia, porque hoy son ellos los privilegiados de recibir la vacuna. Después quería aclarar con respecto a los carnets, que hay mucha demanda, todavía no llegaron nuevos. Lo que sí explicarles es que el carnet, lo que tiene el plastiquito, la tarjetita, es un QR que va directo a la página de mi Argentina. Entonces, si se bajan y se descargan esa aplicación, no necesitan el plástico, porque ya lo tienen ahí. Entonces, es una forma más rápida también. Porque si vienen al CEF ahora, estamos abocados a atender el grupo poblacional y van a tener que esperar. Entonces, se ponen por ahí un poco más fastidiosos por la espera. Y entendamos que ahora la prioridad nosotros la tenemos con los niños que están viniendo. Muy bien, así me gusta. Bueno, las dejamos porque sabemos que tienen mucho por hacer, mucho para trabajar, y además hay mucha gente, porque los chicos obviamente vienen acompañados de sus familiares. Así que, como siempre decimos, hay que seguir inscribiéndose y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, nos vemos. Sí, solo invitar por favor a los padres de los niños en ingreso escolar o en la etapa de los 11 años, que por favor vayan a la sala, lleven la libreta sanitaria, controlen el esquema del calendario nacional, que con la pandemia se retrasó un montón. Nosotros de las postas invitamos a que los padres vuelvan a hacer los calendarios completos porque es muy necesario que nuestros hijos estén todos con los esquemas completos de vacunación.